¿Quién es tú considera que son los elementos principales que tienen que sentarse en una mesa a debatir abiertamente esta situación? Mira... Los constructores, ¿verdad? Mira, son los constructores, pero... ¿Son? En el... cuando se elaboró el POT, se creó una comisión de urbanistas que la misma Casa de la Capitulina le hizo un reconocimiento. Se creó una comisión de urbanistas prestantes, como donde está Don Cristóbal Valdés, donde está Omar Ranciere, Franklin Labour, son varios. Pero todos destacados y personas con gran conocimiento. Todos destacados. Ha sido el desarrollo de esta ciudad. Exacto. Se creó esa comisión que son lo que han... lo que es... que están para darle seguimiento a lo que es la evolución del plan de ordenamiento territorial y para que tú sepas, son de los que me han abordado a mí para que asuman que eso no se ve. Porque si la ciudad... si el POT dice que la ciudad de seguir creciendo como va, va a colapsar en 10 años, si nosotros aumentamos la densidad en contra de lo que establece el plan de ordenamiento, entonces nosotros estaríamos colapsando en 4 o 5 años.